El día de hoy vamos a jugar a escondidas en esta mansión. ¡Con todos estos invitados! El ganador se llevará 10 mil pesos mexicanos, así que... Se va a llevar una platita. Van a tener todo el terreno para esconderse. Solo no se va a esconderse en los garajes. Van a tener 10 minutos para esconderse. Ok, entonces cada quien va a tener 10 minutos iniciando ahora. ¿Cuánto? 10 minutos. Bueno, nosotros queremos voltear para allá. No podemos ver nada. Ya 9 minutos o 50, nosotros no podemos ver nada. Vamos a estar acá. ¿Cómo que ya, chicos? Yo no sincronicé. Yo no sincronicé. ¿Nadie sincronizó? Ahí están estos niños. Van a ver, son tramposos. Vamos a ver, vamos a ver. Recemos por ganar esos 10 mil. La neta, soy malo en las escondidas, pero bueno. ¡Ay, qué cámara! ¿Por qué ya se hace? Ya me cansé de subir. ¿Qué se pierda? Bueno, es que son 10 mil pesos. Me tengo que esforzar. Ahorita grabo ya que esté como más para allá, ¿no? Ya iniciamos. ¿Cuándo, chico? Te voy a decir porque no. Ay, no sé dónde me voy a esconder, chicos. Yo me voy a esconder con mi mamá. Creo que me voy a esconder en mi cuarto. Tenemos 10 minutos. No voy a esconder a mi mamá. No voy a buscar a mi mamá porque dice así. ¿Cuánto tenemos? Ay, qué nervios. No estoy muerendo escalón. Sí, yo también. Estoy negra. Es horrible. No tengo ni un solo lugar. Bueno, tengo uno, pero siento que es un poco muy obvio. Estamos positivos. No, porque siquiera tengo idea de dónde esconderme. Ah, ¿por qué hay tantas escaleras en esta casa? ¡Gávense, escondite! Ok, ya vi mi escondite. Ya vi dónde va a ser. Esta es la idea. Ahí, adentro, a la mitad. Pero lo malo es que ahí me están viendo. Hay que esperar a que se muevan porque literalmente están ahí. Será prudente esconderme en mi habitación, en el baño. Voy a subirme mejor. Y pues ya desde ahí voy a ver qué tanto se mueven para intentar siempre estar atrás de ellos. Ay, yo también no sé dónde voy a esconder. Yo decía que atrás de los barros. Hola. Este barro de barro. Yo pienso aquí, pero no sé. Bueno, ahorita les revo. ¿No me podrías esconder por aquí? Sí, sí. Es este, es este, es este. Ay, qué lindo. Voy a ganar. Voy a ganar. Sí, voy a ganar. Yo me cancé de tanto de esconder. No puedo quedar en esa parte de acá. Yo tengo el trabajo. ¿Una cuesta literal? No. Ay, no sé. Aquí sería muy bueno. Me esconde. Ay, es que ¿en dónde me escondo? Oigan. ¿Tú estás jugando? Sí, sí. Vale. ¿Tengo tantos de escondite? No. Yo tampoco. ¿Ya me cansé? No sé. Ya quedan menos de cuatro minutos. Esperemos que ya todo el día mínimo ya se sepan su escondite para su esconder. Te vamos a enviar ahí un mensajito, un chat que tenemos. ¿Cuál quieres que sea la estrategia? ¿Mucharte de abajo para arriba? Es que mira, los que, si decimos de abajo para arriba, los que están abajo se van a pasar. ¿Qué carajo? No sé. Yo creo que de abajo para arriba. Sí, ya de abajo para arriba. ¿Para qué subir y bajar? Vamos a ir encontrando poquito a poquito. Y bueno, esperar estos tres minutos que faltan. Júrate que ya hay poco tiempo. Es que se ve salida tu camisa, güey. Y yo me voy a esconder. Como si estuviera haciendo caquita. Amor, rey. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Sí. Ok, otra cosa es que como tenemos playeras de colores, es más fácil que nos encuentren. Yo neta tengo un escondite muy bueno, pero tienen que moverse ellos de donde están. Voy a hacer lo posible por ir ahí. De aquí creo que vamos a poder ver si están. Ya que se empiezan a mover, me voy a ir hacia allá otra vez. Ok, chicos, ya sé de dónde me voy a esconder. Voy a esconder aquí. No sé de dónde sea esto. Aquí me voy a esconder. Voy a tratar con esta toalla que me agarre. Y a ver, ojalá gane. Está sucio, la verdad, pero todo sea por esos pesos mexicanos. Bueno, ahorita, ahorita les digo, ¿y qué tal? Dijeron que nada peligroso, ¿verdad? No inventes, no hay lugares. Nada. Nada, pero nada. No hay lugares. No, no hay ni uno. Te lo juro que no encuentro en ningún lugar. Para allá no se puede. No, ¿no? Me voy a esconder de que aquí abajo. Y yo estoy con Pau y con cara. Ok, Fer me puso una toalla de que encima. A ver si puedo grabar para que vean cómo se ve. Bueno, chicos, me voy a meter un lugar muy oscuro. Bueno, chicos, es en mi suerte. Ahí atrás. Esa. Si cabes, si te metes en uno de estos y te pongo la almohada así. No, no creo que quepas. Adentro de la maleta. Eso es llevarlo al extremo, soldado. Esa está muy chiquita. No creo que quepas están muy chiquitas. Vamos a ver otro lado. Necesito estar en un lugar donde todo el tiempo los puede estar viendo. Creo que hubiera sido mejor escondite cuando recién empezó el juego. Pero como estaba molestando. A ver, me voy a subir por acá. 1.17 aproximadamente. Allá. Y me voy a quedar acostadita. Estamos aquí. No puedo grabar ese proceso para lograr un mic. Estamos como en unos marmos y maletas. Bien apretados, pero ojalá no lo encuentren. Va a estar difícil que lo encuentren. Pero si son inteligentes, van a buscarme. Pero ojalá que no. Ahí les grabo. ¿Puedo meterme en la cocina? Sí. Estoy grabando un video, perdón. ¿Está en un buen lugar para esconderme? Voy a buscar, si no ya regreso, ¿va? Ya estoy aquí. De aquí solo me podrían ver pasando por allá. Pero no creo que me vean. No creo que se quieran trepar todo lo que yo me atrapé. Chance es un buen, buen lugar. No me escondan. Atrás de ese sillón, no, no, ¿verdad? Mira qué bonita vista. Bueno, no. No me puedo conseguir. No hay nada en el hueco por ahí. Ahí en la orilla. Aquí pones unas almohadas. Aquí ponemos lo de la bebé. Está medio obvio, pero... Hasta es muy chiquita. A ver. No te quedas así. Tápame las chanclas, ¿no? Oigan, no estoy seguro, pero encontrar la ciudad al techo. Estoy buscando dónde está el mejor. Ya vienen ellos, entonces tengo que apurarme ya. Así que voy a seguir buscando aquí en el techo. Porque cuando ya esté escondido, les aviso. ¿Ya todos se escondieron? Ya se está acabando el tiempo. Vamos a avisar en el chat que ya vamos. ¿Listos o no? Para allá. ¡Vamos! Mucha suerte a toda la banda y que gané el mejor espíritu. Vamos. Ahora vamos a iniciar por los juegos. Siento que sería un lugar muy tonto. Ser tonto. ¿Puedo ayudar? Pienso que decían que nunca iba a servir para nada. Nos acabo de escuchar decir allá vamos. No sé cómo cubre aquí. Ojalá no me encuentren. Ellos entrarían por ahí. Ojalá no me encuentren. Ok, al parecer ya vienen. Entonces voy a esconderme aquí. Para que en lo que ellos entran a la casa y empiecen a buscar en los cuartos. Yo voy a ir corriendo hacia el tobogán y ahí esconderme. Bueno chicos, acá estamos escondidos. Haciendo mucho, mucho calor. Bueno, ahorita de luego cuando lo encuentren, mejor trato de morir. Oigan, dijeron que en el grupo iban a venir. O sea, de que ya van a buscar. No me estoy haciendo. No quiero llorar. Y aparte tengo 20 de pedazos. Ayuda. Tengo hambre también. Pardan mucho de no renunciar a esto. No sé si sea la mejor idea, pero al final tienen que ir a la parte donde trabaja la gente para subir al primer piso. Y luego yo estoy en el segundo piso del techo, que es con la otra escalera. Y luego lo siento peligroso porque al final hay escaleras para subir. Es que no hay muchos lugares y todo está muy reducido. Así que pues aquí me voy a quedar hasta que pueda. No, no, no. Sí, sí hay alguien acá, ¿eh? Full. Ok, son puros desechos, Mike. No, es que está full, Mike, que está acá. Estoy seguro. Estoy seguro. Este café está muy feo. Huele muy mal. Mike, te la rifaste, ¿eh? Si estás acá, pero sí vamos a entrar. No, es que sí se pueden esconder aquí. Aquí ganan nada, pero para el cuarto. No, no quiero que alguien se haya metido ahí. Sí, alguien se me echó acá también. ¡Ey, lo dudo! Hace muchísimo calor, huele acá, acá. Si no hay nadie, se me huele acá, manchines. Es que ahí hay un cuartito. No, manchines, no. No, manchines. Es una casa, güey. No, vámonos, vámonos. No, manchines. Está muy feo. Ay, qué miedo, yo me voy. No, yo me dio miedo. No, a este bote le dio miedo, se quedó aquí afuera. Es que yo, yo sí quiero entrar, pero yo claro que quiero entrar, tengo chanclas y mi flash. Acá, full, hay algo. Es que es como una bodega grande. Entramos bien ya de una, ¿no? Si quieres. Vamos, vamos. No, no, a ver. Es que tú eres un miedoso. A ver, tú checas. Ya puede ser que sí haya algo ahí. Voy a ver, se supone que ya están buscando. Yo, la verdad, hice del baño ahorita. El calor es horrible. No deja ni pensar. Ya pasó un montón. Desde que me escondí, hace un calor. Como pueden ver, estoy ayudando. Yo ya quiero que me muenten. Bueno, no. No la voy a pensar. No la pienso. ¡Cuidado, cuidado! Bro, hay un tanque de guerra. No manches. ¿Qué es eso? ¡Ay, señor, quién le gusta! ¡Corre, perra, corre! ¿Sí, señor, quién le gusta? Sí. ¿No viste uno volar? Yo quiero entrar, pero estos no quieren entrar. No, no, no. Se veían unos paquetes turbios. No, porque... Oye, las cosas abandonadas. ¡Ay, no! Aquí hay alguien. No, ahí no hay nadie. Sí, aquí en Pula hay alguien. Pula hay alguien. A ver, ¿es gran? No, no hay nada. Pero es que alguien se ha escondido. Tengo en mi mano una textura muy fea. Ese no es asunto mío. Ok, no hay nadie. Definitivamente no hay nadie. No, no hay nadie. ¿Era buen escondite? En la bodega sí creo que no hay nadie. O sea, no estoy seguro, ¿eh? En estos lugares sí puede ser que no se hayan escondido porque los hubiéramos escuchado y yo no escuché tanto ruido. Pero vamos a explicar en los cuartos. Oigan, ¿no se les hace raro que en el día haya murciélagos? ¿No te parece eso, curioso? Ok, por acá nos acaban de dar una pista. Alison dice, tengo mucho calor. Eso significa que están en un lugar apachurrado. A ver, solo acá mirame. Uy, está pesada esta. Ábrela yo. A ver, no pesa tampoco. No, acá no hay nada. No, hay que buscar al final. Fácilmente aquí podría estar el guirame. Ay, pensé que era alguien más hostil. Vamos a ver, según balitación. No se ve o si no hay. Pau también tiene mucho calor. Hola, aquí hay alguien. ¿Quién está diciendo popó? Mike. Mike, ¿qué fue eso? Tiene que ser del baño y se valió. ¿Es en serio? Tu teoría era incorrecta entonces. Entonces, Mike, allá abajo hay una bodega que si te escondías no te encontraba. Es que está muy potente, pero parece una casa abandonada. Te lo juro. Te lo juro. Y hay murciélagos. Es que yo iba a entrar. Pero yo creo que está Jerry. Está Jerry, porque Jerry lo hace. Vamos a checar ya al final bien. ¿Cómo que viene primero? Es que, bro, tú me escondiste muy bobo. Amigos, acá van a encontrar un barco. No sé cómo no me dijeron. Él es victorioso. Él ya pasó por todo su cuarto. Vamos a la tercera habitación, manda. O sea, ¿cómo que se hizo? ¿Cómo que fue a hacer del baño? Siento que en unos cajones va a estar alguien. Ay, aquí está. Aquí está. Está herando. Está herando. No. Miran. Estaba muriendo del sudor. Y yo también no estaba sudando de moción. ¡No estaba sudando de un baño! Pero igual estaba sudando. Yo creo que los primos fueron los primeros. Ya jale y dije, pesa poquito es Hiram. Pero bueno. Oigan. Y casi siempre. ¿Cómo van a dejar esto? ¿Cómo van a dejar esto? No hay nada. Estaba sudando fatal. ¡Ya me perdió Mike, Hiram! Bueno, chicos, ya creo que ya encontraron a alguien. No sé. Este, escuché unas voces de Luis. Estoy súper sudado. A ver si en esta zona se valga. ¿O no? Chico, ya me encuentro. Es que son los pies de Chiquito Pico. ¡Uy, uy, uy! No hay nada. Oigan, ¿aquí no hay alguien? A ver cómo me dicen que aquí va a haber alguien. A ver, Mayer, ahí abajo. No checamos, ¿eh? Pero Luis, eso ya está fuera de la casa. No, no hay nada. Era muy profe, ¿eh? O sea, se inventaba en un camuflaje y no lo topaba. Vamos para acá. ¡Uy, uy, uy! Ok, en esta parte no puede haber nadie porque es libre. No, no hay nada. Oigan, ¿y el premio para hacer el primero? No, Paco es libre, obvio. Ese es un castigo, Mayer. Un premio, ¿no? Unos 100 pesos al primero que encuentran, ¿no? También es un gran logro ser el primero. ¡Como se lo decimos, señor! ¡Uy, alguien está ahí abajo! Un poquito. Es Diego. Nada, fuera buena, ¿eh? No, ni vamos a los baños de la alberga. Pensé que abajo de estas almohadas, pero no. Están muy bien, ¿eh? Bueno. Alguien me viola como la baticueva o algo así porque sale un buen murciélago. ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! ¿Van por el lado derecho? Ahí van, ahí van, ahí van. Literalmente ya están allá. Van a empezar a buscar por allá. Estuve checando. Último bañito. Y terminamos la zona de bañito y la alberga. No hay nada. No, 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 no. ¡Uy, Lili, mira, mira, mira! Ahí sí, alguien se esconde. Yo hay una espada. Aquí arriba. ¡Uy, hay alguien ahí! Claro que... ¿Sigue siendo terreno? Sí, 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 es terreno. Mira, ahí está la escalera. No, esa ya no es parte. Esa es casi para hacer... No, no hay nada. Es que está muy grande la casa. Ahí sí nos vamos a tardar bastante. ¡Ah! No, no, hay unos hormigueros así, ¿no? No, ¿por qué no se meten? ¿Por qué no se meten? ¡No! 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 ¡No hay nada! Vamos para abajo otra vez, porque nos checan más muy bien. ¡Uy, uy, uy! ¿Puede caber pico? Sí. Ahí sí cabe pico. Donde se hagan murciélagos. No, olvídenlo, es un generador. ¿Puede caber pico? Sí, ya está freído. ¿Qué dije? ¡Freído! Era de chido. ¡Toni! Ahí hay una bodega. Abajo de eso hay cosas. No, pero están pesadísimas, ¿no? Está demasiado grande. ¡Oh, hay un murciélago! Sí, hay un murciélago. Hay un murciélago, me di miedito. Hay un murciélago, no me voy a meter. No, es que también hay otra bodega allá abajo. Alguien pensó en meterse allá. Estamos buenos, pero a ver el tamaño de esta cosa. Por eso, por eso, por eso. Eso ya no vale, ¿eh? Kevin se escondió allá, ya no vale. Por ahí ya no vale. Bueno, córrele, córrele, córrele. Digo que me pongo por estas escaleras, ¿no? No, no le hagas, está bien metido. ¡Ah, hay alguien! Yo sabía que había alguien y es Alan. ¿Cómo se te pasó? No, es que ya no, salió un flot. Oigan, ahí pudo haber caído Piku. ¡Acá hay alguien! ¡Vengan! ¡Cállate a Piku, Leo! ¡Acá encontramos a alguien! Pero es que no sé, ¿creen que sí hay alguien? Yo digo que no, ¿eh? Creo que sí. ¡Era Leo! ¡Era Leo! ¡Ya está! Es que porque el de ella verde puede haber alguien. Ok, ya le dimos la vuelta a la casa. Hay que empezar por acá. Jerry sí se subiría ahí, ¿eh? Pero ya no es terreno. Yo no sé. Jerry va a alejar por su victoria. Uy, pero eso, eso es piso. ¿No ha visto a alguien escondiéndose? Uy, ahí está vamos. Se salvó el que estaba en la cocina, ¿eh? Se salvó. Chicos, están aquí abajo. Ya los escuché. Yo ya no aguanto, espero que me lo vean. ¿Alguien sí es capaz de irse por acá y por allá? ¡No, no, 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 no. Vamos para acá, vamos para acá. Búscalo, levamos de las cuentas y todo. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está en la cocina? ¿Y quieres una pinta? ¡Horrala, acá hay juego de mesa y todo! ¡Uy, botanita, bro! Nada. Bien. Limpio. La cocina. ¡Ah, claro, son baños! Este nos va del otro lado. Está cerrado. ¿Podemos pasar? Sí, pueden pasar. No. ¿Por qué se sentía pura lata? Nunca lo sabremos. Pura protepay. Siento que hay alguien ahí, pero vamos a dejarle un poquito de su... ¡Tatatá! ¡Oh, no, ese no viene! ¡Ostras! 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 Creo que ya revisamos bien esta, ¿no? ¿Qué opinaba ayer? Sí, yo creo que no serían capaces de ver este ahí. ¡Está muy grande, bro! Me van a quedar buscando nadie. ¡Nada! ¡Chiquenme! ¡No, ponen, por Dios! Ok, ahora vamos para arriba. Acá van a estar todos, ¿sí? ¡Vamos al cine! Aquí alguien ya se quemó, sí, está. Estás acá, bro, muchas felicidades. Te quedaste quemando. Pero no ganaste. Bajaste de peso, pero no ganaste la de copia, Lael. ¡No! Lael está... ¡Tenido! Oye, bro, creo que estás algo mojadito. Creo que estás algo, Lael, mojado. ¡Tú estabas... ¡Qué asco! No de eso. Hay un charco ahí. ¡No manches! Eso es ser bárbaro. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Fue muy buena escuela, ¿verdad? Mi respeto a ti. ¡Vamos a la cámara, Lael! ¡Vamos a nuestras habitaciones! Todavía quedan muchas personas. Queda Leyland, queda... Pau, Allison... Pau, Allison... Queda Jerry... A ver, chequen si no pueden... A ver... Vamos a ver si nos dieron más pistas en el chat. Ey, 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 ahí arriba, siempre, siempre. ¿Qué tanto estaban hablando en el chat, oro? O sea, están ahí. No, es que no sé. No, chequen bien. A ver, Toni, tú chequen esto. Y te voy, compa. Acá abajo no puede haber nada, ¿no? Alguien se quiere esconder acá atrás porque está mal movido. El baño... Nada. Y... ¡Nada! Imbécil, ¿te crees muy gracioso? ¡Uy! Ya se me fue el tarpeco. En la cuna. ¡Vamos! Además... ¿Puede ser que encontremos a Liz? ¿Está lleno de... ¿Alguien estará en la boleta? Pero es que... ¡Uy, hay alguien había abajo! ¡Sí! ¡Bel! ¡Bel! ¡Bel está acá abajo! Qué mal escondite. O sea, solo porque fuimos de abajo. Si no, eso es la verdad. ¿Qué cosa? Vamos a seguir porque vamos con toda. Acá hay alguien, me parece. ¡No! ¡Dos personitas! ¡Vamos! ¡Dos personitas! ¡Dos personitas! ¡Dos personitas! ¡Dos personitas! ¡Dos personitas! ¡Dos personitas! ¡C Britta saying! ¡No! ¡Dos personitas! ¡Te acercie! ¿Quién está aquí? No, no hay nadie. Fíjate con tu muñeca si terminamos la casa. Está cerrado si hay alguien acá, está afuera. No hay nada, aquí se veía. No hay nada, así se veía. Aquí puede haber alguien. O sea, me creo que hay alguien aquí, ¿eh? A ver. Piku, es Piku, mira las rodillas. ¡Piku! Casi peor. ¿Cuándo no te has dormido, bro? ¡Bien jugado, bro! ¡Bien, Piku! Oigan, espérense, puede venir ahí arriba. ¿Vamos a ir? Segurísimo. Te cierras, Piku. Sí, también, si alguien está en el cuarto de Oscar, it's out, bro. ¿Podemos entrar? Acá, cien por cien va a dar algo. Es que si hay alguien ahí, se te hace. Oigan, ¿puede haber alguien acá? ¡Qué calor! Pobre del vato que se escondió en este lugar, eh. Creo que no hay nada. ¡Eroche! El otro lado. ¡Eroche! Ah, sí, ahí. Voy a venir, Maio. ¿Encontraste a alguien? No. Aguanta, ahí. ¡Ey! Escaleras. No, es que las listas caen en túnel. No, yo no me voy a subir ahí. Vamos para arriba porque estoy seguro que sí hay alguien acá. ¿Por eso que sí hay alguien aquí, eh? Sí. No, full hay alguien aquí. A ver, vamos a buscar acá. Mejor tú checa. Ajá. Y ya, sí, si hay alguien. Unos mililitros. Ok, Tani está buscando en la azotea. Mientras, voy a buscar en esta parte. No, pues nada más. Ya casi recorremos toda la casa. Sí, ya casi. Me corta. Estarían perdiendo, sí son de celados. ¿Eh? ¿Quién está acá? Vamos a chocarlo todo. Pobre, Tani. Está dando. ¡Uy! Y allí hay alguien. ¡Pau! ¡Pau! ¡No! ¡Ish! Jure que no me iba a dar un control. Muy bien de la portada. Bro, esto se está poniendo bueno. Queda muy poca gente. Pero todavía, vamos a dar. Cambéatelo. Ok, vamos a las habitaciones de acá. Un baño. Quedan bastantes todavía, no dan chistes. Para pasar al otro lado, tenía que subir las escaleras. Y yo dije, no, pues ya me dio miedito. ¿Por qué? Tenías que subir otras escaleras, así que yo dije, no, mejor no. Hiciste lo correcto, Pau. Ya que ya ganaron los que están añadidos porque son... Ah, pues entonces sube tú. Pues sí. Y yo. Ok, no hay nada, no hay nada. Y arriba sí. Sí. Sí pudiera, pero no, eso me dio. A ver, aquí. Ahora vamos a mandarnos. No, no hay nada. No, no hay nada. No, a ver, no hay. Ah, me falta mucho. Basta bastante. A ver, Alex. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Oigan, si yo encuentro a Ale, aún así. ¿Estás buscando bien, Lili? Muy bien. Es que creo que nos faltó buscar unos balconcitos de estas habitaciones. Chicos, ¿qué revisó ahí? Que ya no. Si no, ahorita pues está sobre todo arriba. Yo digo que sí, está bien, Lili. Entonces vamos al balconcito de la habitación de acá algo. Necesitamos más pista. ¡Vamos para arriba! Nos falta mucho y según yo ya buscó en todos lados. Ay, mira que atrás. Uy, muy buen escondite, ¿eh? ¿En dónde habíamos? Aquí estaba escondido, ¿no? ¿No se oye? Ajá. Pero no sé cómo se puede subir ahí. ¡No manches! ¡Está muy difícil! A ver. A ver, ¿quién falta? Falta Jerry. Leila. Jerry, Leila. Jerry, Leila y Vico. Y Diego. Pues no, tira la sotera. ¡Dios! Me la subo y vas a ver. Uy, yo no estoy en la basura. Jerry, te vuelo más no a poder, ¿ah? Guau. Acá está buenísimo. No manches. Acá ya viene. así tal tira el arco. A ver. Aquí está Esta manera esta peligrosa ¿Quieres que vean yo? Mayer se va a rifar por los pibes ¿No? No Confía en ti ¿eh Mayer? El macho Osea y ya pasamos por ahí Exacto Es que vimos una Toña que estaba de repente ahí Y mira Diego ¿Qué onda? Falta otro Diego por el contrato Falta otro Diego anda Ok vamos a reducir Toda la casa y solo va a quedar Esta parte de la cocina Y el comedor y la cocina Entonces nosotros nos vamos a poner acá Y vamos a dejar que ellos se esconden Y van a tener solo 5 minutos Nos acaban de decir que tenemos 5 segundos para movernos del lugar Yo ni siquiera me puedo bajar de aquí Ni siquiera sé para donde voy Osea no tengo entendido bien la zona Ya no aguanto Neta ya no aguanto el calor Ya no puedo más con esto Ok pues me acaba de llegar la notificación de que Ya tenemos que ir a buscar a la bandita Ya está mucho más para decir Que ya sabemos en donde deben estar Ok ahí vamos Ahí no hay nadie No hay apaya no 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 Si o si acá deben estar Ya les he encontrado Pero está cenado No se culpita No hay apaya no Estoy cansado Estoy derrotado Hay alguien acá Porque el aire salió corriendo Acá está Sherry Por favor ¿Cómo está Sherry? Es trompa ¿Por qué no se acaben de sola? Pasó una horita y esto tenía que suceder Estoy muy bueno buscando la hora No eres pésimo Agua así ¿Dónde estabas? Cuéntanos Me arde Me impresiona lo bueno que estoy buscando Eres pésimo ¿Ya ves dónde estabas? Ya me escondí aquí en otro lugar Ya cambié Y creo que ya me encontraron a Sherry Acabo de escuchar Y la verdad está muy fácil mi lugar Porque no tengo otra opción O sea literalmente Me escondí cuando dijeron Ya vamos Entonces Veamos No espero mucho de este lugar Pero bueno Falta Vico Diego Y Leila ¡Vamos anda! Chiquen acá vamos No vamos No es imposible que haya que haber Si no hay que haber algo No No voy a saber Porque va andar Está muy difícil Pero no me rindo bro A ver No les ha faltado Para ahí Por las bodegas Por las bodegas Es que full pueden estar en las bodegas Yo vivo Venga chicos Si se puede Si se puede Si, Diego Mi escondita anterior Era el mejor escondita Iba a ganar Estaba en el cuarto Me agarraron Donde yo estaba O sea el chiste era que me contaran Para yo salirme Y O sea Que salieran conmigo Si sirvió Y funcionó Fue casi casi la misma técnica de Alison Pero Es que yo tuve más así La práctica Como sacarlo Porque literal Me encontraron Iba caminando hacia afuera Y usted estaba ni una Pero bueno apurense Porque se tardaron ya 3 horas Y ahorita todos están callados Leila y Vico He encontrado a Vico Y Vico está aquí abajo ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Leila! ¡Leila es ganadora! ¡Leila es ganadora! ¡Ganó a Leila! ¡Ganó a la quinceañera! Dije 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 Yo desde allá dije que estaba de DJ Y llegué cantando Vico Estaba aquí Vico Pero yo no puedo De verdad me estoy poniendo ¡Ganó a Leila! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ay la madre! Te dije que estaba arriba Verá era bien peligroso ¡Pero eso fue peligroso! ¡Quién era! ¡Ahí viene! Ahí viene! ¡Ahí viene entonces! Para mí es todo ¡Mira! 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 Es peligroso Para mi es el de Bar A ver vamos con los jueces Vamos con los jueces Vamos con los jueces ¡En la vida podíamos ver eso! ¡No, no está en paz! ¡Es legal! ¡Equipo más! ¡Era imposible que vieran allá arriba! ¡Vaya a dormir, vaya a dormir! ¿Dónde está la de cadera? ¡Está loco! ¡Gané! ¡Ganó! ¡Gané! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Eso no fue peligroso! ¡Ay! Yo estaba en la cocina entonces por eso me quedé ahí. ¡Pues ganó Leila! ¡Bien! ¡Bien jugado! ¡Ok! ¡Pues la ganadora fue ¡Leila! ¡Bienero! ¡Ganó Leila! ¡Escondidas! ¡Dale! ¡Que lo divida! ¡Que lo divida! ¡Bueno! ¡Leila ganó! ¡Se fue muy bueno! ¡Den like! ¡Se activan la campanita! ¡Y pongan quien pensaron que iba! ¡Vayan a seguirnos a todos nosotros en nuestras redes! ¡Ya les siguen escuchando nuestras canciones! ¡Y compren los boletos de nuestros conciertos! ¡Y link en la descripción! ¡Monterrey, Guadalacara y Ciudad de México! ¡Nos vemos ya en poquito tiempo! ¡Y bueno! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Y una próxima aventura! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!